Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal, muy buenas noches, feliz martes para todos saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca Auxiliar de Policía desertó de la estación de policía de Betoyes en Tami La justicia militar será el encargado de investigarlo Unidad Nacional de Protección levantó esquema de seguridad a los diputados de Arauca Corporados buscan cita con la ministra del interior Comunidad del municipio de Arauquita capturó a delincuente cuando le había hurtado un celular a un menor de edad El delincuente fue entregado a la Policía Nacional Mesas de trabajo se deben hacer entre todas las instituciones para contrafestar el desempleo Cámara de Comercio busca estrategias Ideán declaró alerta naranja para el departamento de Arauca por las lluvias en la cordillera Sector del Peralonso es el más crítico del río Arauca Se instalaron las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca La Papa Caliente será la modificación del acuerdo del cobro del alumbrado público Después de 25 años, por fin el barrio Costa Hermosa de la capital araucana tendrá agua potable En Serpa pondrá en funcionamiento el acueducto Y un auxiliar de la Policía Nacional desertó de la estación de policía del centro poblado de Betoyes En Tame La Policía Nacional investiga cuáles serían las causas Será juzgado por la justicia militar La Policía Nacional en el departamento de Arauca investiga por qué un auxiliar de la institución Desertó de la estación de policía del centro poblado de Betoyes en el municipio de Tame En estos momentos las investigaciones avanzan Estamos tratando de dar con el paradero del auxiliar de policía Es posible que el auxiliar de policía pueda incurrir en algún delito de la justicia penal militar Como es el delito de deserción Que estaría en una pena de prisión de entre 6 y 2 años La Policía Nacional viene adelantando todas las labores pertinentes Para dar con la ubicación del auxiliar Un grupo especial de la Policía Nacional indaga en el centro poblado de Betoyes Para averiguar cuáles serían las causas de la deserción del uniformado Estamos verificando cuáles podrían haber sido los motivos Que incidieron para que el auxiliar de policía No continuara con la prestación del servicio militar obligatorio Las autoridades del Departamento de Arauca tienen ya los indicios Donde se podría encontrar el patrullero de la policía que desertó en Arauca Estamos verificando, tenemos algunos indicios para poder dar con su ubicación El uniformado de la Policía Nacional será investigado por la justicia militar Por desertar de la estación de policía en Betoyes Y la Unidad Nacional de Protección levantó los esquemas de seguridad De los diputados del Departamento de Arauca Diputados esperan cita con la Ministra del Interior para tratar el tema de la seguridad La Unidad Nacional de Protección, UNP, levantó los esquemas de seguridad De los diputados del Departamento de Arauca Hasta el momento los líderes políticos desconocen cuáles serían las causas Conocimos que hizo presencia en el recinto de la Asamblea Un funcionario de la UNP Que venía pues notificando y levantando los esquemas de algunos diputados Tengo entendido que el día de hoy pues van a seguir con esta actividad Y también pues debo mencionar que hace alrededor de un mes Se nos había entregado una resolución de la UNP Donde se manifestaba que se iban a levantar los esquemas de los diputados Y pues ya cuando vemos que se le levantó a unos diputados el día anterior El presidente de la Asamblea Departamental aseguró que la realidad de esta región del país Es que el orden público en los últimos días se ha alterado Es verdaderamente grave lo que está sucediendo en el departamento Que la realidad de hoy es que el orden público está alterado El tema de los homicidios se ha duplicado prácticamente en comparación con el año anterior Y por lo tanto pues nos asiste como corporados, como servidores públicos Pues una gran preocupación porque hacer desplazamientos entre los municipios Hacer desplazamientos a las zonas rurales donde normalmente acudimos al llamado de muchas comunidades De reunirnos y donde sabemos que está la presencia de los grupos irregulares De los grupos insurgentes Pues la verdad es una preocupación grande con la seguridad de los diputados del departamento La Asamblea Departamental le envió un documento a la Ministra del Interior Y hasta el momento no han tenido respuesta alguna Hemos hecho diferentes requerimientos a la Unidad Nacional de Protección Al mismo Ministerio del Interior Le enviamos desde esta Asamblea una solicitud a la Ministra del Interior Para reunirnos allí en Bogotá Dado a que el día que se hizo el taller Construyendo País Pues no se pudo dar la reunión que le había solicitado al señor Presidente Para tocar el tema de la seguridad Pero tristemente al día de hoy el Ministerio no ha dado respuesta Pero lo que sí estamos viendo es que se están levantando los esquemas a los diputados La UNP había acordado era de levantar los vehículos de cada uno de los diputados de Arauca Y no en su totalidad Inicialmente se había hablado de que se iba a levantar el vehículo Dado a que el convenio que estaba firmado con el departamento estaba cumplido Pero la verdad con el acta que llegó el día anterior Para levantarle a algunos diputados No conozco en detalle si ahí se modificó ese tema Y se levanta el escolta y el vehículo Es lo que vamos a revisar Vamos a hacer un pronunciamiento por supuesto hoy A la Unidad Nacional de Protección Al Ministerio del Interior A la misma Presidencia de la República Porque consideramos que no se puede desconocer Para unas cosas se reconoce al departamento de Arauca Como un departamento con una situación de seguridad muy compleja Pero para otras entonces no hay la problemática O sea no se quiere reconocer Y vemos que hay oídos sordos De parte de la Unidad Nacional de Protección A quien debo responsabilizar Si alguna situación ocurre A cualquiera de los corporados del departamento Porque es que hemos manifestado por diferentes medios Los riesgos, las denuncias que hemos hecho Ante diferentes estamentos del Estado Ante la Contraloría, ante la misma Fiscalía Pero no se tiene en cuenta Los diputados de Arauca esperan tener una mesa de trabajo Con la Ministra del Interior Sobre la seguridad de cada uno de ellos Esperamos poder tener una mesa de trabajo Con la Ministra Vamos a escribir nuevamente Pero sí debo decir que es bastante compleja La situación para el desplazamiento La movilidad El cumplimiento de la función Como líderes políticos Porque es que acá hay que hacer referencia en algo Y es que vemos que hoy Se están asignando muchos esquemas A líderes sociales A líderes comunales A líderes defensores de derechos humanos Que están siendo amenazados O sea, eso muestra de que sí hay una situación compleja En el departamento de Arauca Por el momento la Unidad Nacional de Protección UNP sigue levantando algunos esquemas de seguridad En esta región del país Y la comunidad del municipio de Arauquita Capturó a un delincuente Luego de haberle hurtado un teléfono celular A un menor de edad En el centro de la ciudad La persona que fue detenida Es de nacionalidad venezolana La comunidad en el municipio de Arauquita Logró la presión de un delincuente De nacionalidad venezolana Que minutos antes Había hurtado un celular A un menor de edad En el municipio de Arauquita La Policía Nacional Gracias a la colaboración de los ciudadanos Logra la captura De un ciudadano de origen Venezolano Quien momentos antes Había hurtado Un teléfono celular A un adolescente Esta persona fue dejada A disposición de la autoridad competente Para que se continúe con la investigación El comandante del Departamento de Policía de Arauca Coronel Darío López Manifestó que la institución policial Viene trabajando mancomunadamente Con la comunidad En todo el departamento La Policía Nacional Ha venido trabajando de la mano Con la comunidad Para precisamente Salvaguardar todos los derechos Y libertades de los ciudadanos Y cada día La Policía Nacional Recibe más el apoyo De la ciudadanía Y gracias a ese apoyo Hemos logrado Capturar A muchos delincuentes Que afectan La convivencia Y la seguridad Del departamento Luego de la captura De este delincuente En Arauquita Fue puesto a disposición De las autoridades competentes Esta persona Fue dejada a disposición De la autoridad competente En el municipio de Arauquita Y en este momento Se adelanta La investigación correspondiente En el departamento de Arauca Se han presentado Algunos casos de hurtos Por persona En nacionalidad venezolana Hemos tenido reportes En el pasado De algunos casos Que se han presentado Y estos casos También son objeto De investigación Según expertos En seguridad La comunidad Ha tomado estas medidas Debido a la falta De policías En las diferentes calles De los municipios Del departamento de Arauca Y vamos a un corte De comerciales Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia ciudadana En su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar Cualquier tipo De denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo Al correo Noticiero La Lupa Araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero Del departamento De Arauca La Lupa Araucana Y la Cámara de Comercio De Arauca Busca la realización De mesas de trabajo En la capital araucana Para buscar una solución Al desempleo Que se está presentando Hasta el momento Ni el alcalde Ni el gobernador Se han pronunciado Para la Cámara de Comercio Del municipio de Arauca Es preocupante Que la ciudad capital Este ocupando El primer puesto En desempleo Según lo revelado Por el DANE Realmente no es uno De los primeros Es el primer puesto A nivel nacional En materia de desempleo Realmente Pues es una cifra Muy preocupante Pasamos del 23.4 Al 24.9 Lo que Nos tiene que concentrar Precisamente En poder definir Una estrategia En la que Por ejemplo El gobierno El gobierno Utilice toda La capacidad De concentrar Su inversión Con el sector Privado Para de esta manera Poder desarrollar Inversiones públicas Y así poder Dinamizar La contratación Con la población Y con Y con los Y las compras Locales En cada En cada uno De los municipios De Arauca Es muy importante Resaltar Pues que esto Es una cifra Para el municipio De Arauca Porque esta cifra No se maneja Pues para cada uno De los municipios Sino que es la De la ciudad Capital Y pues por esa razón Uno podría pensar Que es Que es Digamos que Si uno la extrapola Pues podría concluir Que los demás municipios Pues tienen unas tasas Similares A la de la ciudad Capital La presidenta ejecutiva De la cámara de comercio De Arauca Gisela Garcés Propone como se puede Estimular para generar Empleo en esta región Del país Pero yo creo que Más que Que analizar Y quedarnos como En el problema Es proponer Pues además De lo que ya manifesté Es como podemos Estimular Que los trabajos Que se Que se generen Pues estén Realmente Acordes Con otras Distintas Actividades económicas Que podamos desarrollar En el territorio Y yo creo Que una buena Opción Para Para todo este tema De la generación De empleo Pues pasa Por las nuevas Tecnologías De información Por todos los negocios Virtuales Que hay Que se deben Desarrollar Y sobre todo En promover El emprendimiento Y la innovación Pero esto No lo hacemos Solo las cámaras De comercio Sino que lo tenemos Que hacer De manera conjunta Con el sector Público Y el sector Privado Promoviendo Esa transformación De la estructura Productiva Promoviendo Que se mejoren Y que se amplíe También La capacidad De la educación De tal manera Que lo que formemos En educación Pues tenga La posibilidad De garantizarse Un mercado laboral Con mano De obra calificada Que nos permita Tener más oportunidades Más empleo Y mejores salarios En la ciudad También se tiene Que realizar Esta propuesta Con generación De valor agregado En el departamento De Arauca Y esto lo hacemos También con generación De valor agregado Y yo creo Que nosotros Tenemos que apostarle No creo Sino que estoy convencida De que tenemos Que apostarle A esta generación De valor agregado A sofisticar Nuestras cadenas Productivas Pero a pensar En nuevos negocios En la ciudad De Arauca La funcionaria De la Cámara De Comercio También invitó A realizar Algunas mesas De trabajo Para buscar La solución A esta problemática Finalmente Creería yo Que implica También Unas reuniones Unas mesas De trabajo Con los tomadores De decisión Con los tomadores De política pública De tal forma Que entre todos Podamos construir Esta estrategia Y aquí Por ejemplo El sector De la industria Extractiva Nos tiene que ayudar Mucho Yo creo Que el sector La industria Petrolera Debe garantizarnos Muchos más empleos En la ciudad De tal forma Que podamos Disminuir También estos Estos índices Que tenemos Hoy en Arauca No solamente Ellos Vuelvo y repito Yo creo que nos toca Dinamizar Toda la estructura Productiva Nos toca Innovar Ser creativos Y enfocarnos En unos sectores Económicos Que realmente Nos permitan Jalonar el empleo Por último Aseguró Que el desempleo En Arauca También se debe Por la migración Que se está presentando En la frontera Esta tasa Tiene mucho Que ver Con la migración Porque el 60.4 De esta tasa De desempleo Digamos que es El impacto Que genera La migración En esta tasa De desempleo Entonces Si tiene mucho Que ver El impacto Que ha tenido La migración Venezolana Sobre la ciudad De Arauca Esto no lo podemos Negar Es realmente Una de las ciudades Que mayor impacto Ha tenido Primero está Arauca Luego la Guajira Y por último Cúcuta Norte de Santander Mientras tanto No existe ningún Pronunciamiento Por parte De las administraciones Municipales Y departamental Y entre otras Informaciones El IDEAM Ha declarado En alerta naranja Para el departamento De Arauca Por el inicio De la temporada Del invierno En las horas De la tarde Se habilitó El paso Por la vía De la soberanía El IDEAM Ha emitido La alerta naranja Para el departamento De Arauca Debido al inicio De la temporada Del invierno En esta región Del país También se presentaron Daños en la vía De la soberanía En este momento De acuerdo a los informes Del IDEAM Ya se inicia La temporada De lluvias Especialmente En el pie de monte Y esto pues Genera Una alerta naranja Para que Las comunidades Especialmente Ribereñas Estén Atentos Y los órganos Los organismos De socorro Estén Activados Frente a cualquier Situación Que se pueda presentar Por la ola invernal Hay Múltiples afectaciones En diferentes sectores Del departamento Y esto ha hecho Que los consejos Municipales De gestión Del riesgo Estén En máxima alerta Teniendo en cuenta Que hay que adoptar Medidas Para evitar Cualquier tragedia Especialmente Con las comunidades Asentadas En las riberas De los caños Y de los ríos Que son los que Crecen de manera Inusitada Frente a esta lluvia Según el informe Entregado por el funcionario De Invías En Norte de Santander Una quebrada Se llevó Una parte De la vía De la soberanía De acuerdo A lo que Establece El director Territorial Norte de Santander Arauca De Invías En el transcurso Del día Estarán habilitando Nuevamente Esta vía Puesto que ya Se cuenta con la maquinaria Que va a iniciar Los trabajos O que iba a iniciar Los trabajos Temprano El día de hoy Esperemos Que estos trabajos Se culminen En horas de la tarde Y se pueda estar Contando ya Con el flujo Vehicular Por ese sector El secretario De gobierno Departamental Manifestó Que el dolor De cabeza Del gobierno Departamental Ha sido El sector De Peralonso En el municipio De Arauquita Peralonso Ha sido Pues el tema El tema Que nos ha venido Ocupando Desde el año Anterior Se avanzó Pues con La unidad nacional De gestión Del riesgo En la medida Que se llevaron A cabo Los levantamientos De todas las obras Que se requieren En ese sector Para mitigación O sea Obras de choque No son definitivas No son definitivas Y Se apropiaron O por lo menos Se determinó Que se requieren Alrededor de 9.000 10.000 Millones De pesos Que va A apropiar La unidad nacional De gestión Del riesgo Con los trabajos Que ellos mismos Van a hacer En ese sector Infortunadamente Hacienda Nacional Ministerio Hacienda No ha girado Los recursos A la unidad nacional De gestión Del riesgo Pero en la reunión Que participó El gobernador Hace ocho días En la ciudad De Cúcuta Hubo un compromiso Y una orden Directa Del señor presidente En el sentido Que tenían que girarse Los recursos De manera inmediata Para que envías Perdón Para que la unidad nacional De gestión Del riesgo Inicie los trabajos Este sector Está Muy crítico Sabemos que Si dependiendo De la fuerza De la ola Invernal Se puede llevar La parte De la bancada Que queda allí Y esa parte Pues obviamente Haría que Arauquita Y parte Del territorio Del departamento Arauca Quede aislado Y pues obviamente Con una afectación Para todas las familias Que están en este sector La administración Departamental Y municipal De Arauquita Han habilitado Un paso provisional En el sector De Peralonso Ahí se hizo un trabajo Con la administración Municipal Se logró Que el propietario Del predio Aledaño A donde está La vía Que se llevó El río Se diera Una parte 10 metros Adentro Y Con la comunidad Con la administración Municipal Y la administración Departamental Logramos habilitar Una vía Transitoria Provisional Por donde está Fluyendo en este momento El tránsito De vehículos Mientras se termina De acondicionar La vía Alterna Que se Para lo cual El gobierno Departamental Giró Mil millones De pesos Al gobierno Municipal Y ya Los trabajos Están a punto De terminar Sin embargo La preocupación Es no lograr Una obra Que contenga El río La fuerza del río En este momento Y que se nos lleva La parte De la bancada De la vía Que está todavía Ahí Y obviamente Arrasaría Con la vía Provisional Que se montó Y acabaría También con la vía Que estamos terminando De adecuar En este momento Mientras tanto Los comités De gestión De riesgo Y desastre De cada uno De los municipios Del departamento Arauca Deben de estar Informando Las novedades En cada municipalidad Y vamos a un corte De comerciales Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia ciudadana En su noticiero La lupa araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar Cualquier tipo De denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo Al correo La lupa araucana Arroba Gmail Punto com O al WhatsApp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La lupa araucana El primer noticiero Del departamento De Arauca La lupa araucana Y tres proyectos fueron radicados en el Consejo de Arauca para ser estudiados en las sesiones extraordinarias. Dentro de los tres fueron radicados el acuerdo del impuesto al alumbrado público para su modificación. En el Consejo Municipal de Arauca se instaló las sesiones extraordinarias convocadas por la Administración Municipal para el estudio de tres proyectos, entre ellos la modificación del acuerdo del impuesto al alumbrado público. Presentamos el decreto de llamamiento a extras que va desde el día 23 hasta el día 28, equivalente a seis días de este mes de abril. Y en él se solicita que el Consejo debata tres proyectos. Uno es la modificación del Estatuto de Rentas, en los cuales va incluido la modificación de las tarifas del alumbrado público. El Secretario de Hacienda Municipal de Arauca dio a conocer cómo quedarían las tarifas en los diferentes estatutos del alumbrado público. Este es un proyecto en el cual bajan ostensiblemente las tarifas, son exequibles, la comunidad lo puede pagar. Fue proporcional, se cumplieron los principios de la tributación, en el sentido de que quien más tiene, más debe contribuir y quien menos tiene, pues debe beneficiarse por solidaridad. En ese sentido, los estratos uno y dos, los primeros 173 kilovatios que consuman, no van a pagar. Pero en ningún momento, o quienes estén en el estrato uno y dos, al hacer la multiplicación por el consumo, lo que supere los 173, se le va a cobrar el 5%, pero en ningún momento supera los 30 mil pesos. En eso se corrigió frente al anterior, que incluso algunos pagaban hasta 111 mil pesos. En el estrato tres, el 5% del consumo, pero no supera los 35 mil, es el tope máximo. En el estrato cuatro, el 5%, pero no va a pagar máximo, al hacer el proceso, el tope máximo es de 40 mil pesos. Y para los comerciantes, que son el nivel 1 de comercio, ellos tenían una tarifa antiguamente, en el 2002, de 4.67. Actualmente pagan el 10, a solicitud de liderazgo de la doctora Gisela, de la Cámara de Comercio. Se pudo establecer en un valor del 4%, es decir, tuvieron un beneficio. El jefe de las finanzas del municipio Capital, dijo que a futuro se presentará problemas financieros para las próximas administraciones. Eso hace que nosotros podamos hacer la proyección y tengamos los recursos necesarios para que hacia futuro el alumbrado público esté financiado y no tengamos esas dificultades que sí vamos a tener, porque las regalías hasta este año tenemos esa gran fortaleza que teníamos de las regalías de hidrocarburos, que eran alrededor de 42, 43 mil millones de pesos hasta este último año. Vamos a tenerlos a partir del próximo, sí vamos a sentir que nos las quitaron hace 7, 8 años. La alcaldía de Arauca este año buscó los recursos para poder subsidiar el alumbrado público en la capital araucana. Entonces, hay muchas situaciones de problemática de finanzas hacia futuro que la administración esta y las próximas tienen que mirar cómo solucionar. Entre otras, ¿qué tenemos? Los subsidios. Los subsidios del conjunto de alcantarillado, los próximos años van a estar desfinanciados. Entonces, la repercusión está dado en que las tarifas seguramente van a subir. Tenemos dificultades porque los próximos años la platica que se utilizaba de regalías para el transporte escolar y la alimentación escolar, pues va a tener dificultades para poder continuar con el mismo. Y esas son situaciones que le tocará a la próxima administración mirar qué hace. El Consejo Municipal de Arauca sesionará durante seis días para el estudio y la aprobación de los tres proyectos que radicó la administración municipal. Y una noticia muy positiva. Y por fin el barrio Costahermosa del municipio de Arauca tendrá agua potable. La empresa de Encerpa pondrá en funcionamiento el acueducto en este sector de la capital araucana. Luego de 25 años de espera, comunidad del barrio Costahermosa del municipio de Arauca tendrá agua potable. La puesta en servicio del acueducto se logró mediante compromiso del alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, y se dio mediante la gestión del gerente de Encerpa. La empresa de Encerpa adelantó desde hace aproximadamente un mes los trabajos de adecuación de mantenimiento, limpieza y desinfección en el primer lugar del nuevo tanque elevado en el barrio Matabenado. A esta infraestructura se le hizo la revisión respectiva y se acondicionó las conexiones requeridas para su funcionamiento. De igual manera se realizó por parte de la empresa Encerpa unas pruebas de bombeo para conocer el estado que se encontraba todo el sistema, así como para verificar en qué condiciones estaba la tubería matriz encargada de transportar el agua hasta el barrio. Con la puesta en marcha del nuevo sistema de bombeo y la activación del acueducto en este sector, se beneficiarán alrededor de 800 personas, así como la población estudiantil. Con la llegada del agua potable a este barrio periférico, se mejorará la calidad de vida de sus habitantes. El miércoles 24 de abril a las 10 de la mañana se hará la entrega a la comunidad por parte de Encerpa y la Administración Municipal del Servicio de Agua Potable. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nuevamente se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. Feliz noche para todos. La Lupa Araucana